La Fiscalía Seccional del Magdalena Medio ha anunciado la captura de Adrián Arturo Álvarez Parra, compañero sentimental de la víctima por presunta responsabilidad en el delito de violencia intrafamiliar y acceso carnal violento. El domingo pasado 5 de febrero, por parte de un fiscal adscrito a la unidad del CAPIT, que es el Centro de Atención Penal Integral para Víctimas, se logró la judicialización de Adrián Álvarez, quien fue judicializado por los delitos de violencia intrafamiliar y acceso carnal violento. Esta persona había agredido psicológicamente, sexualmente y económicamente a su compañera sentimental, con quien había convivido casi que a lo largo de un año. Esas agresiones fueron permanentes desde los hechos del mes de marzo del 2022 hasta enero 11 del 2023. Por esta razón, esta persona fue presentada ante un juez de control de garantías a quien se le formuló imputación por estos delitos y además quedó privado a la libertad en establecimiento carcelario. Según los informes, Álvarez Parra habría realizado en diferentes ocasiones agresiones físicas y psicológicas y económicas contra su compañera sentimental, además de haber cometido acceso carnal en contra de su voluntad. Los hechos habrían ocurrido entre el marzo del 2022 y 11 de enero del 2023. De esta manera estamos viendo cómo efectivamente esas denuncias de los casos de las mujeres finalizan con buenos resultados y esto es judicializando a esos agresores que... ¿Y ahora? Lo importante que es denunciar por parte de las víctimas porque efectivamente se ven los resultados como en este caso. Estas mujeres que han sido víctimas no solamente de una violencia sexual, de una violencia física, sino también de una violencia psicológica y de una violencia económica, en el cual pretenden por tiempos en ejecuciones permanentes realizar ese tipo de agresiones donde las víctimas en algunos momentos se ven sometidas y calladas. Sin embargo, como en este caso, esa persona fue judicializada y por parte de un juez de control de garantías le fue impuesta una medida de aseguramiento que lo tiene hoy en rejas. La Policía Judicial de la Sijín CTI, trabajando en conjunto con la Fiscalía, llevó a cabo la captura de Álvarez Parra con una orden de captura. El juzgado segundo penal municipal, en turno, ha impuesto medida de aseguramiento en un establecimiento de reclusión, de acuerdo a las normas establecidas por la ley. La Fiscalía continúa investigando para esclarecer los hechos y brindar justicia a las víctimas en Barranca Bermeja.